ahora sí entonces manuelto que vamos a hacerlo de interpretación hoy el miércoles vamos a hacer interpretación y también para profundizar en el word y medio antes de saltar la y siempre que no se dime ya un poco más extenso era la palabra que estaba buscando el otro día no 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 importante no son importantes pero un poco más intenso un poco más profundo influye muchas cosas y el dime y tiene es una ramificación que es muy fuerte tanto en el propio dime y comentó los dios o sea como en todos los homolubos que vengan con los dios tiene una actividad tiene una que tiene una ramificación muy muy fuerte muy fuerte muy fuerte entonces nosotros a lo largo de las clases y todo vamos a seguir dando ceremonias y luego aunque estuvimos otros otros con el igual ceremonia no solamente ese otro sino otro otro pero quiero porque afincar lo que como estamos haciendo con los medios y después con los homolubos que afincar las principales ceremonias las principales cosas todavía hay muchos más caminos de word y me y mucho más tratado de word y me y muchas más cosas pero estamos tratando de hacer como hemos dicho una especie de afincamiento de las cuatro columnas y ya después se dice se va buscando un entendimiento entonces ahora teman un vuelto si vamos a estar usted y ahora sí sí porque el hermano dice que casi llega y el hermano que iría no puede estar hoy por no sé qué bien el camino es que nació que la mujer menstrua por primera vez aquí hay una cosa antes antes que empiece a leer aquí se hay aquí hay una trascendencia que esto es importantísimo saber porque que se trasciende a un cundaché anótalo y se trasciende que la propone hay nacimiento de la menstruación habla y word y me y y se trasciende a un cundaché o sea nace ni word y me y pero también se trasciende a un cundaché eso que quiere decir como se ha dado aquí otras veces y fajo picolá lo mismo va para adelante que va para atrás se habla de diferentes momentos de la creación en y sus diferentes etapas porque porque los cundaché generalmente es el otro donde se maldice a la mujer por curioso con la menstruación pero nace en el mundo en igual y me y entonces aquí eso como se llama trascendencia verdad eso se llama trascendencia entonces cuando hay este tipo de cosas siempre se anota no porque después uno tiene que saber que está que en igual y me y nace pero que también se trasciende cundaché que hubo una especie de acto ayer o cundaché que después lo voy a relatar si no lo conoce después que de ella y eso que también se matice a la mujer eso es importante adelante bien en este camino en la tierra todas las mujeres que nacían según crecían se ponían locas los que vivían en esa tierra veían las moscas que salían de las cabezas de las mujeres y a la vez que también comenzaban a padecer del estamago changó vivía en la tierra que tenía un hijo que era o moifa y se llamaba o moniré o moniré le dijo a su padre changó que quería ir a las las tierras de o moniré y changó le dijo hijo esa tierra es de asieres no 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 sabe no se sabe lo que sucede en esa tierra todo lo que pasa ahí es por mandato teológico por eso es que hay mucha mucha petidez y moscas como moniré le contestó mi padre tenemos que ver lo que lo que lo que se puede hacer por esa tierra porque todas las mujeres están locas hay que ir a donde está changó que unos días antes había soñado con su hijo y en el sueño le dijeron que tenía que darle tres palomas negras y ponerle un eco entero en una jicaragua y ponerle una cinta atravesada por abajo y en el centro pintar una cruz con un sueño y cuando estuviera haciendo y cuando estuviera haciendo y cuando estuviera haciendo debía invocar a oribaguá oriubini aguache olomare aguagire olomini aguachupá y tore asire undo y changó cuando estaba haciendo este trabajo de pronto pareció una mujer loca que se llamaba oviní aguachupá oviní aguachupá le reveló a changó el secreto para que fuera a y que le llevara el yefa fruta de pan granada seso vegetal semillas de algodón y paraíso para que olomina le hiciera el punto changó preparó el hecho de changó y se fue a casa de olomina y por el camino cantaba el hijo de changó iba pegando y iba regando sangre de las palomas le llevaba en la jícara y a la vez que iba regando plumas que llevaba preparadas para que olomina para que olomina para que olomina le hiciera el punto cuando changó llegó llegó a casa olomina le dijo vengo para que usted me haga el punto para que las mujeres de este mundo tengan menstruación olomina le dijo olomina le dijo esto que vas a hacer llegará en su tiempo porque es mandato biológico que desaparezca y así las mujeres estarán bien cuando esto sea natural olomina le dijo llamaron a hecho y le entregaron a poche y hecho fue para la tierra de oripagua empezó a sopar a poche y las moscas se fueron desde ese momento la mujer es muestra la mujer es muestra la mujer es muestra se llamaron a poche y se pusieron bien la mujer es muestra el grupo de poche hermano nene meticiones está entretenido últimamente voy a pedirle al hermano Humberto con su permiso que vuelva a leer el pataquí hoy vamos a dar interpretación y bueno va a ser lo principal de la clase y les voy a enseñar una obra importantísima que me recordé ahora después de tanto tiempo que se hacen igual y me que nace en este camino o sea yo la obra la conocía y dije coño porque a veces uno se aprende las obras y y y y se te queda la obra no y tú sabes que nace en el orden igual y me tal pero me acordé ahora que era por este camino lo voy a explicar que es por el camino de la ispa que se la amarra eh la parte de abajo de la ispa con con tela roja y cuando ahora cuando terminemos ya después de todo interpretar yo les voy a enseñar una obra importantísima que se le hace a la Obini eh no no que sea en Wordy May que nace la obra en el Wordy May pero se le hace a la Obini que nace aquí que es importantísimo importantísimo entonces hermano Humberto yo recuerdo yo recuerdo haber leído eso y ya lo vimos o abajo no lo leí recuerdo haber visto ese esto 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 es una obra que a lo mejor yo creo que yo no se lo he dado porque esto es una obra vieja y y es poca conocida pero después después vamos a repasarla yo no estoy recordando pero no recuerdo donde lo leí recuerdo que lo leí recuerdo que lo leí por a uno me 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 vino a la cabeza ahora y me vino ahora entonces hermano Nené lo que le estaba diciendo para que escuche a parte de aquí porque hoy el día y el miércoles vamos a a reforzar interpretación de Wordy May es bien el miércoles vamos a hacer además de la interpretación vamos a hacer ejercicio también de Wordy May y tal eh para allá a saltar el mes que viene por Dime y ya y entonces la la primera clase del mes que viene eh no va a ser este viernes va a ser el otro más arriba como estaba diciendo el hermano Humberto eh para que para que refuerce y Wordy May entonces necesito que 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 si pueden estar presentes lo más posible eh estas dos clases porque vamos a saltar de orden para 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 que esté reforzado entonces hermano Humberto con su permiso pedirle que vuelva a leer el pata aquí para que el hermano Nenén lo escuche hermano Nenén a que tenga ahí donde anotar siempre como hacemos con nosotros para interpretación este va a ser el primer pata aquí de los dos que vamos a dar el otro le iba a dar el hermano Kylian pero tuvo una situación que que me escribió que no podía estar y le pedí al hermano Humberto adelante hermano Humberto este camino este camino este camino es donde nació que la mujer menstruala por primera vez y trasciende a Agunda Oche ya lo explicó ahí allí en este camino en la tierra de Omu Yure todas las mujeres que nacían según crecía se ponían locas los que vivían en esa tierra veían las moscas que no salían de las cabezas de las mujeres y a la vez la fatidez que tenían en la misma los hombres que salían para esa tierra no podían llegar porque se enfermaban y a la vez que también comenzaban a padecer del estómago y Changó vivía en la tierra de Guanotí tenía un hijo que era Omo Ifá y se llamaba Omo Nye Omo Nye le dijo a su padre Changó que quería ir a la tierra de Omo Nye y Changó le dijo hijo esa tierra es así eres no no sabe lo que sucede no se sabe lo que sucede en esa tierra todo lo que hay todo lo que pasa ahí es porque Olofi es por es por matato de Olofi por eso es que hay mucha latidez y moscas Omo Nye le contestó mi padre tenemos que ver lo que lo que se puede hacer por esa tierra porque todas las mujeres están locas hay que ir con ir a donde está Olofi Changó que unos días antes había soñado con su hijo y en el sueño le dijeron que tenía que darle tres palomas negras y ponerle un eco entero con una jícara y ponerle una cinta atravesada abajo y en el centro pintar una cruz o un pozo y cuando lo estuvieron haciendo debía invocar Y Changó allí cuando estaba haciendo ese trabajo de pronto se le apareció una mujer loca que se llamaba Ovi Ni Achupua Ovi Ni Achupua le reveló a Changó el gran secreto para que fuera a Iván y que le llevara y lleva fruta de pan, granada seso vegetal semillas de algodón y paraíso para que Olumina le hiciera el bo Chancó preparó la noche y se fue a casa de Olumina y por el camino cantaba Aguarelozá Aguayorí Aguarelorá Aguachucúa el hijo de Chancó iba regando la sangre de la paloma que llevaba en la jícara y a la vez que iba regando las plumas que llevaba preparadas para que Olumina le hiciera el bo cuando Chancó llevó a casa de Olumina le dijo vengo para que usted me haga el bo para que las mujeres de este mundo tengan menstruación Olumina cogió el éxpale lo miró y le dijo Iguori mei guaguá aguá ocha Olumina le dijo a Chancó esto que vas a hacer llegará a su tiempo porque es mandato biológico que desaparezca y así las mujeres estarán bien cuando estarán bien cuando esto sea natural Olumina le dijo te hago emo llamaron a Hecho y le entregaron a Foché y Hecho fue para la tierra de Oriba y empezó a sufrir a Foché y las moscas se fueron y el hijo de Chancó y el abuelo y las mujeres empezaron a razonar y desde ese momento las mujeres menstruaron y se se llama Aguo y se pusieron bien estoy manejo empezamos con la interpretación Hecho explíquelo un momento ahí al hermano lo que lo que le comentó de la trascendencia para que él entienda en un principio todos los ojos todos los ojos por ejemplo aquí el camino de de donde nace la menstruación de la mujer pues nace aquí en el medio de o en el medio y por lo general este bueno hay muchos caminos que trascienden en otros homoludos por ejemplo en este caso este trasciende en el en el odon o un dado que posteriormente este vamos a leer yo recomendaría que pues terminando la clase nos pusiéramos a leer ese ese odon para para no perder el hilo y la próxima clase pues lo comentamos ¿verdad? porque aquí hay una cosa tremenda cuando tú vas a Okundaché Okundaché se le se le maldice a la mujer con la menstruación pero aquí en Iguodimei hay un estancamiento de la menstruación o sea aquí no baja la menstruación no antes de para primero hablen ustedes o sea y ahí es que tú ves también este detenimiento que hay que que meterse dentro de IFA y pensar en IFA y buscar en IFA no solo las cuatro letras que están escritas y hacer de esas cuatro letras una lectura sino buscar el entendimiento pues fíjate que en Okundaché se entiende la menstruación como una maldición y aquí se entiende la menstruación como una cosa que era necesaria y que estaba afectando que no bajara entonces ahí tú te pones a pensar y tú dices coño espérate en el momento de la maldición una razón de por qué ¿no? una razón de por qué y ya tú te metes más adentro porque con IFA para hacer la historia breve la mujer por curiosa el marido todos los días iba por la mañana y le llevaba un saco de cabeza a Olofi y se lo brindaba y la mujer tú le decías ¿por dónde va este? ¿cuándo le saco de cabeza a este? este tiene una querida tiene que estar pegando los taros que se yo y un día le cae atrás cuando le cae atrás vio que le estaba entregando en ceremonia le saco de cabeza a Olofi y Olofi la vio y le dijo mira sale ahí por curiosa te mandigo que lo me destroció ¿verdad? y después le llamó y le empieza a hablar y le dice bueno ven acá que te voy a bendecir y la bendice con la procreación entonces entonces de ahí de ahí nace la prohibición del babalau de mamú de hacerle asesorar a la mujer ¿por qué? porque te dicen que eso está más decid y tú no puedes poner la boca en una cosa que está más decid ahora te meto un poco y esto no es justificando ni diciendo que se puede hacer ni nada eso está ahí se sabe y tal pero bueno pensando un poco más racionalmente como nosotros somos babalau y además nuestra religión sí tiene una cosa que además de todo tiene una base de fe tiene una base de entendimiento pero tiene una base de nosotros los babalau esa mujer en Okundaché fue maldecida por un acto y un momento exacto ¿verdad? pero ya en Okundaché tenía las reglas porque nace en el Worimei y Worimei viene antes de Okundaché y Worimei no bajaba las reglas entonces entonces ahí podemos entender que esa mujer lo que se le maldijo fue a tener desarreglos menstruales y cuando tú vas un poco más uniendo y fa te dices coño como van a nacer dos cosas en el mismo signo cuidado se trasciende pero tienes que buscarle la lógica porque tiene que haber una diferencia en esa trascendencia no te puede decir lo mismo ni Worimei y no te puede decir lo mismo ni Worimei te dice que en Okundaché nace la menstruación y te dice que en Okundaché nace la menstruación pero tiene que haber una diferencia que tú le encuentres en la lógica entonces que habla y en los dos hablan lo mismo pero por ahí habla una cosa y por aquí habla otra aquí habla el estancamiento de la menstruación y por allá habla la menstruación en demasía está la mujer que tiene poca menstruación y que tiene problema porque tiene poca menstruación y está la mujer que tiene exceso de menstruación y que tiene problema porque tiene demasiado sangrado y coja anemia y estas cosas y ahí es que ustedes cuando vean una trascendencia le encuentran la lógica ¿verdad? por ejemplo una trascendencia igual que darle de comer a la tierra nace ni de tecután ¿verdad? pero no Sachén hace darle de comer a la tierra también de una manera diferente ¿por qué? porque se identifica focoyerí eso se lo tengo que decir eso se lo quiero enseñar que es una manera de darle de comer a la tierra bastante poderosa por los Sachén por decirlo mismo ¿por qué? porque se identifica focoyerí en vez de poner la calabaza entera que se pone ni de tecután se coge una calabaza y se vacía una calabaza normal no redonda hasta dejarlo una calabaza la cruzamos nosotros se vacía ¿no? se le abre los ojos se le abre una boca se le abre una nariz y se le da de comer se carga con una serie de cargas y todo que se lo voy a enseñar y se hace por la noche ¿por qué? porque ahí se invoca focoyerí se trabaja directamente encima de Chico de Uno y cosas así y cuando existe una trascendencia existe una trascendencia pero existe una diferencia adelante hermano Humberto bien procedemos con la interpretación de este camino queda muy claro la explicación del hermano estamos hablando de un primario el cual ha detectado o lo ha presentado es un fenómeno de la mujer de por sí natural pero en ese entonces como dice el hermano había un estancamiento pero no fluía no fluía no fluía ese no fluía ese flujo menstrual en la mujer de la cual le ocasionaba trastornos trastornos tanto físicos como como lo dirían problemas de estrés problemas de estrés que le hacían pues tener problemas en la vida diaria y hasta problemas para dificultad para comprender y relacionar situaciones que le sucedían tanto a ella como a las personas que lo recorriaban entonces ese estancamiento ese estancamiento que después lo hizo piso el flujo natural este olofín si se presenta ahora en la mujer ese ese flujo no 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 se da podría presentar en la mujer ya lo dije problemas de estrés y hasta problemas de de inestabilidad de inestabilidad este mental este y hasta podría ser una una se podría hablar de una un desequilibrio transitorio algo que le afecte mentalmente a la mujer al menos es lo que yo entiendo yo cuando se atranca algo hay trastornos en el cuerpo este en este caso la mujer que puede enfermar y al mismo tiempo también a la gente que está en su entorno ese también al hombre al hombre también este este conviviendo con ella esos trastornos también le van a afectar a la pareja o al entorno donde esté ella pero más que nada yo veo un desequilibrio emocional en la mujer H.I. Manuel nada más un comentario al final ya por ejemplo si sale este este camino podría marcarse ahí una pérdida de una pérdida de estabilidad emocional de la persona ya 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 debemos el proceso que sigue en la en la consulta por así y todo y manejo H.I. 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 bueno lo primero que veo aquí padrino es un oso Aaron por 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 mandato de Olofin por la maldición que que echó Olofin y dijo Olofin pues donde vemos que 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 puede ser yo veo como infecciones dentro del cuerpo o sea donde donde hay una infección donde pueden haber eh como se llama puede ir grabarse con 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 a través de los parásitos así por como habla la mosca usted sabe que la mosca ella cuando como se proyecta como a veces un gusanito dentro dentro de de donde esté pero puede ser que se lo haga dentro de la cabeza y eso y eso la crea una infección donde donde sea sea perjudical para la persona eh bueno habla de de que eh uno puede resolver a través de los sueños porque ahí en ahí ella a través del sueño le dice como más o menos puede resolver la situación y y en este caso bueno ya sabemos que podemos resolver a través de de changó que changó fue el que el que hizo el el como decidir para resolver el problema pues este bueno y vemos también que 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 puede ser la solución con una rogación de cabeza a través de la granada y y el seso vegetal que que habla ahí como fue más o menos como solucionó la persona y bueno bueno como le dije habla de prudición de infecciones de 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 parásitos dentro del cuerpo donde donde está trancada como decir la 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 las cosas y no no deja fluir pues aquí 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 tengo una cosa importante que dice el hermano aquí se habla de enfermedades del interior de la mujer entonces aquí hay una cosa importante aquí que va a decir el hermano porque se caracteriza por ser unos que vienen hablando de enfermedades venerias no de transmisión sexual y de estas cosas ahora aquí se viene hablando de enfermedades del interior de la mujer y una de las cosas importantes como dice el hermano nenén es esto de los parásitos verdad puede haber porque aquí por este camino y viene retratando los de que es del interior hacia afuera desde tumoraciones desde porque porque una de las cosas que puede estar una de las cosas que más puede frenar la menstruación que cosa es un tumor las mujeres que sufren de tumoraciones y cáncer del interior y estas cosas los ovarios y estas cosas se le detiene hasta el proceso menstrual y todo que eso es testigo entonces viene hablando de eso entonces aquí yo puse mientras el hermano Humberto iba leyendo iba poniendo aquí lo que me venía en interpretación a la cabeza puse enfermedades de los nervios delirio y esquizofrenia o sea ya sabemos ya que body may es un otro que se caracteriza por tener una parte que si se infunda o se alimenta y no se combate es una parte negativa bastante agresiva ¿no? o sea tiene 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 una parte de 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 los dos en estados de negatividad que conlleva a la agresividad al asesinato ¿verdad? a las diferentes acciones ¿entiendes? que tal parecía que estuviéramos hablando ¿no? es donde nacen las acciones agresivas y estas cosas pero aquí ya vemos que nace una parte de esta intuición del mal ¿verdad? entonces por este orden viene hablando de enfermedades mentales que se derivan mucho en la esquizofrenia ¿no? ¿por qué? pues primero puse delirio para que sea algo más entendible y después puse esquizofrenia ¿qué cosas son las esquizofrenias? la esquizofrenia tiene diferentes tipos de 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 grado ¿no? y son estas personas que tú escuchas que este me dijo que matara no sé quién y y y yo prefiero decirle porque nosotros somos religiosos y nosotros creemos en estas cosas y esto lo hablo igual y medio ¿verdad? inclusive explica que estas personas que son asesinos que estas personas que hacen estas barbaridades tienen un instinto animal que no logran controlar ¿verdad? pero cuidado que que a veces muchos casos de esto que nosotros vemos porque fíjate que esto es una cosa que te llama la atención pero nosotros lo vemos de otro punto de vista nosotros lo vemos de un punto de vista que nuestra religión lo explica y tú ves que hay muchos casos de esto y es que se repite mucho ese 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 detalle que la que la voz del diablo me dijo que hiciera esto que la voz de esto me dijo y son que se pegan a la persona muertos oscuros ¿verdad? que se acoplan o que la persona baja desde el cielo con un reinado como el otro de Woody May con un muerto opresor que es propio de la persona fíjate y es propio de la persona y que hay muertos que eso está ni de desfile hay muertos que son de la persona y pueden afectar a la persona si no lo tienes totalmente aplacado ¿verdad? y entonces te viene hablando de que hay que tener mucho cuidado con la parte espiritual de la persona con la parte religiosa de la persona de mantenerlo siempre en una armonía tremenda ¿por qué? porque es un otro que si lo dejas llevar puede causar unos problemas tremendos entonces pues puse aquí problemas que causan embarazo en la alteración de las hormonas de la mujer causándole trauma hasta el rechazo que viene hablando por este camino que viene hablando y Borimei también que hay que tener cuidado cuando la mujer se haga embarazada porque aquí cuando tú llevas la o sea cuando tú llevas aquí y eso también lo voy a decir pero en otro aspecto después que cuando se le preguntó a Changó el hijo Braca que no resopera en esta tierra y le dijo mira esa tierra la que manda Jorofia y todo tiene que darse a su debido tiempo ¿no? aquí podemos llevar la parte de la menstruación como la parte del embarazo porque qué cosa hace que se detenga la menstruación el embarazo ¿verdad? cuando la mujer se queda embarazada se le detiene la menstruación hay mujeres que se han quedado embarazadas y han menstruado hasta los tres meses pero bueno ya hay un momento que se para que no menstrua todo el embarazo y en muy pocos casos normalmente uno de los principales síntomas de la mujer cuando está embarazada es que se le para la menstruación pero bueno hay muchos casos como una prima mía que ha salido embarazada dos veces y las dos veces a los tres meses fue que se vino a dar cuenta que tenía embarazada porque fue que se le paró la menstruación pero generalmente una de las cosas que causa el detenimiento de la menstruación que causa el embarazo entonces aquí estamos hablando de problemas de delirio problemas de locura y problemas de situaciones que la mujer pierde la cabeza por cuestiones del estancamiento de la menstruación ¿a qué nos deriva esto? a problemas que puede afectarle a la mujer a través del embarazo cuando la mujer se embaraza la mujer puede sufrir por eso es que a nosotros los religios se nos manda a ser tan delicados y estar tan pendientes encima de una mujer en el estado de boñú encima de una mujer embarazada cuando se consulta a una mujer en el estado de boñú hay que decírselo a Lúmela o sea especificar ese detalle por Lúmela dándole con reconocimiento que se está consultando a fulanita de tal en el estado de boñú en el estado de embarazo o con tres meses de embarazo ¿verdad? porque la mujer está pasando por una serie de cambios tanto hormonales en su ará en su cuerpo ¿verdad? como espirituales está pasando por una serie de cambios tremendos entonces aquí te viene hablando que el embarazo puede causar un desenfreno mental en la persona en la mujer que puede llevarle hasta tener rechazo a los hijos hasta volverse loca ¿verdad? hasta tener diferente hasta enfermarse los nervios en mujeres que yo yo conozco casos que hay mujeres que han parido y no han querido saber de los hijos no han querido ni que se lo enseñen ni que se lo enseñen no es porque sean malas ni nada tenían un embullo del carajo pero el embarazo le dio por eso ahí en Cuba yo tenía un un babalado mío mío que tenía una hija que el embarazo le dio por comerse la la que eso era increíble tenía toda la pared que la mujer todas las paredes de la casa por comerse la la pintura de la pared se ponía a dañar la pared se ponía la pintura por la pintura de la pared tenía toda la pared y entonces viene hablando de eso aquí importante viene tenía toda la casa de babalado parecía que estaban estaban haciendo obra y era la mujer que le daba por comerse eso y hay muchos casos de mujeres e inclusive también hay casos porque el embarazo es delicado el embarazo se llama trauma postparto como dice mi esposa se llama trauma postparto o sea eso crínicamente se llama trauma postparto después de parir viene con ese trauma y hay veces y hay veces que no lo rebasan hay veces que no lo rebasan hay veces que le cogen que le cogen desprecio a los hijos que le cogen desprecio y que se enferman de los nervios a marido y que puede desencadenar en diferentes situaciones ¿no? ¿por qué? porque por eso es que el embarazo es que llevarlo tan meticulosamente nosotros entonces aquí debemos entender eso debemos entender eso uniendo la parte que dijo Changó cuando el hijo le dijo mira que la mujer aquella que no sé que 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 en el pueblo que en el mundo que en el pueblo aquel que se yo que ahí se lo manda a su tiempo ¿no? que aquí puede ser que una de las cosas que detenga la maestra es el embarazo y que haya problemas con ese embarazo que desemboque en problemas mentales para la mujer así como en problemas de pérdida de la vida o pérdida de como dice el hermano Humberto de estabilidad ¿verdad? porque se puede perder hasta el matrimonio y todo mira hace poco ahora mismo en en no sé uno allá en Cuba estaban una pareja se casaron o sea la mujer parió y al otro ya se separaron eran jóvenes y tal y esas cosas se entienden pero mira hablando de Woody Meyers ¿verdad? y entonces ¿quién viene perdiendo a la mujer? y aquí yo puse también una cosa para aprovechar esto que estoy diciendo de del tiempo de Olofi que aquí yo puse aquí hay que ser juicioso con lo que se en este aquí hay que ser juicioso con lo que está en el destino de nosotros que podemos ayudar ¿verdad? y no quitar porque está por mandato de Olofi o sea eso que quiere decir viene esto que anote cuando usted lee los pataquí yo empiezo aquí a interpretar y a todo lo que me pasa por la mente lo empiezo a leer o sea aquí cuando Changó decreta cuando Changó decreta aquí que eso es tierra de Olofi y que ahí todo se tiene que hacer al debido tiempo y todo tiene que al debido tiempo no nos no nos aísla a nosotros porque hay que hacer hay que hacer ceremonias hay que hacer cosas pero hay que entender que ahí nosotros aportamos una ayuda no quitamos o sea que hay un destino ahí que nosotros tenemos que como aplicar de Irosoate ayudar a guiar a que ese destino sobrevenga de la mejor manera posible ¿verdad? porque por ejemplo si es una persona que tiene una enfermedad de los nervios nosotros para ayudar a esa persona a que se restablezca si es una enfermedad de los nervios es muy difícil que se quite de un día para otro hay otras que sí ¿entiendes? pero ¿qué lleva esa persona? el entendimiento de la religión que los santos la ayuden a pegarse a la fe encontrar la espiritualidad encontrar la guía de nosotros como padrino ¿verdad? y este tipo de cosas hace que esa persona no decaiga más en su depresión o en su eso y debemos entender que aquí hay una parte que podemos hacer otra pero hay otra parte que está decretada en el destino de la persona ¿verdad? o sea una persona viene que falta un pie nosotros no vamos a hacer que el pie le crezca pero vamos a darle a través del esbo a través de las obras muchas otras cosas en la vida que está en su destino que va a ayudar a que esa persona no piense tanto en ese pie que le falta pero no vamos a hacer que el pie no le crezca ¿no? por eso por eso cuando Shangón le dice le dice espérate que aquí hay que ver primero con Orula hasta dónde podemos llegar porque eso es tierra de Olofi que quiere decir que eso es tierra de Olofi que hay cosas destinadas que le toca vivir a la persona que no es que la persona porque vaya a ver así vaya a ver a Nostradamus le va a quitar ya eso es tierra de Olofi o sea hay cosas que no se pueden quitar pero se pueden arreglar muchas otras entonces ah el trabajo que es la obra que le quiero enseñar mira a ver que aquí ha cogido anoté aquí déjame un minuto hermano adelante adelante hermano Humberto ah voy a esperar que usted venga para enseñar la obra adelante no ha hecho los esboses ni nada todo bien padrino con los esboses y con las cosas bien bien bueno todavía no no he logrado hacer ninguna así de la como porque son ceremonias grandes las que usted nos ha enseñado y por lo menos hay que tener un esposo grande por lo menos aquí en la casa yo no tengo tierra no quede porcelana toda la casa entonces de cemento pues no puedo hacer por lo menos vale comer a la tierra que se es bueno no me mandó el evo que me iba a mandar de yekumbara el camión que me lo iba a mandar después se lo mando escrito con calma es que he tenido en estos días mira ahora el sábado que viene también tengo que hacer unas horas después se lo mando se lo mando escrito con calma lo importante es mira siempre que tú le vayas porque siempre cuando tú te vayas a hacer un esbo de tablero porque a ti te gusta el esbo de tablero igual que a mí siempre es bueno que tú le preguntas a Orula que esto muchos habalados lo olvidan los esboces que nosotros tenemos tanto en la mano de Orula de nosotros como que tenemos en Ifá recordemos nosotros en Ifá tenemos el esbo de Atefaniolofi o sea que nos ha Olofi tenemos el esbo de después de Atefaniolula y después tenemos el esbo de Oduva varios esboces o sea tenemos esos tres hitaces y en esos tres hitaces a nosotros se nos dan varios esboces varios esboces para hacer a lo largo de nuestra vida o sea esos son esboces que son necesarios para nosotros hacer a lo largo de nuestra vida entonces eso es importante siempre que te vayas a hacer un esbo de tablero o algo no solo o sea o preguntar a lo lula no tiene que ser necesariamente en una consulta sino preguntar a lo lula o sea tiene que ser en una consulta pero no con mirarte como tu astral porque a la vez que tú termines y tú te bajas a tu astral le puedes preguntar también pero bueno generalmente yo se lo pregunto que no sea en un sorde porque porque a la vez que tú te bajas en un sorde tú te bajas a una astralidad de otro y si te vas a hacer un esbo acértelo por esa astralidad de otro que estás viviendo ¿no? pero es bueno preguntarle a lo lula cada rato de esos esboces que nos van a nosotros cuando no o lula usted ve o fe usted sabe los esboces que yo hablo ¿no? cuando nosotros nos van a la mano cuando nos hacemos y también están en los signos nosotros o sea no solamente los esboces esboces que están en los signos nosotros nos hachemos hasta el camino aquí se hace este esbo en en Oyecumbara con tal camino se hace este esbo esos son esboces buenos porque esos son esboces que viven con nosotros en la tierra y los que nos marcaron a nosotros en el infa son importantísimos ¿por qué? porque los que nos marcaron a nosotros en el infa son como santos que nosotros vayamos a recibir ¿qué te quiero decir? que esos son esboces que nosotros a lo largo de nuestra vida por una situación o por otra vamos a tener que llevar ese esbojo por eso el humilá lo marcó ahí mira cuando tú llevas este esbojo con esto con esto con esto ¿por qué? porque va a haber un momento en nuestra vida que nosotros vamos a tener que hacer ese esbojo entonces voy a enseñar la ceremonia ahora usted mira hay una ceremonia que nace aquí en este otro que aquí se coge a la opinión que viene que nace en el camino que viene diciendo que le dio el malo esto se puede hacer de tres maneras una que la mujer tenga que tener problemas del interior o sea la mujer siempre tiene que venir con un sorbojaro para hacer esta obra la mujer tiene que venir en un sorbojaro es una obra que se hace en un sorbojaro generalmente es un un sorbojaro que se le aplica a las mujeres que están en el estado de un sorbojaro a las mujeres que están embarazadas ¿verdad? la mujer necesariamente no tiene que estar embarazada pero es uno de los casos que se hace para proteger el embarazo de la mujer y sobre todo es muy buena para fincar la cabeza del embarazo de la mujer ¿verdad? pero también se hace la mujer cuando tiene ese arreglo menstrual o cuando tiene muchos dolores en el interior o alguna enfermedad que la queja en el interior aquí se pone a la mujer sobre una estera y se pone a changón en la cabecera de la mujer ¿verdad? se acuesta a la ovinia en la estera y se le amara una cinta roja por debajo de la barriga no en la barriga ustedes saben que a ver cuando yo por debajo de la barriga es donde cae la barriga no en el medio no tapando el ombligo ¿me entienden lo que le quiero decir? es como es la parte esta que es debajo del ombligo ustedes saben que normalmente el niño crece de aquí más o menos de la pelvis hacia arriba de la mujer no es que le vayamos a amarrar eso en la pelvis sino que eso lo vamos a amarrar en la barriga pero un pedazo de tila roja por debajo del ombligo ¿verdad? por debajo del ombligo no en el medio de la barriga entonces en la barriga vamos a darle que le tiene que caer sangre al ombligo ¿verdad? porque eso es como para que entre para adentro esa espiritualidad tres palomas negras ¿verdad? y después que le demos tres palomas negras a la barriga se le va a dar un gallo a changón después se le va a rogar la barriga a la mujer como se ha dado aquí en esta clase que se hace la robación de vientre con una calabaza y ya después se levanta a la mujer y se le rueda la cabeza y con que se le rueda la cabeza puede ser con lo que más que fa y como por aquí viene hablando con sexo vegetal mira una cosa muy buena es la guanábana la parte de esta dentro de la guanábana que es como si fuera así unas tiras así que se yo entonces ¿sabes lo que os le digo? eso es muy bueno a ver si la guanábana si la guanábana que es la que no me estoy contocando de la fruta si ¿sabes lo que le digo? la guanábana se le dice igual allá en Cuba que en México que 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 es la fruta esta que vende por afuera que tiene como unos pinchitos que por dentro es larga que salen unos batidos del carajo si la guanábana también se llama aquí ah si eso se puede hacer con la guanábana se hace se hace así como se raya o se hace como una pulpa así pero bueno ahí la robación de cabeza es lo que más que fa pero algo blanco una robación de blanca de cabeza porque es como para refrescar toda la obra entonces esta obra tiene varios cometidos en el caso de que la mujer esté embarazada se está fortaleciendo o se está alimentando porque aquí hay una cosa aquí hay una cosa que dice que tanto la madre puede destruir y alimentarse del hijo como viceversa y el hijo a lo mejor viendo que eso pueda suceder en un futuro en su espiritualidad empieza a alimentarse de la madre ¿verdad? eso viene hablando desde el camino de la hiela de su comida a los hijos y a lo mejor el hijo protegiéndose espiritualmente empieza a comerse a la madre ¿no? y entonces ¿qué se hace de esta manera? de esta manera se controla la espiritualidad reinante que venga de ese niño que está allá adentro en gestación ¿verdad? porque ya está la espiritualidad dando vueltas por ahí pero todavía no tiene un asentamiento todavía no tiene una de esas hasta que el niño nazca ¿verdad? después se le da un gallo a Changó para que Changó sea responsable de esa obra responsable de la cabeza y de fortalecimiento de esa mujer después se ruega el vientre de la mujer para refrescar la obra que se hizo ¿verdad? y para darle fortaleza al vientre y después se le sube a la cabeza a la mujer para darle fortalecimiento a la cabeza y hacerle una robación ¿verdad? ¿entendieron la obra hasta ahí? ¿entendieron ver la obra y todo ¿no? bien aquí yo puse aquí también se le advierte a la persona de que debe cuidarse de perder un hijo o sea esto es un camino y uno de los que viene hablando sobre aborto ¿verdad? sobre mortandad en embarazos sobre mortandad infantil y eso lo viene hablando tanto en igual y medio como en en muchos otros que vengan hablando con igual ¿verdad? o sea hay que cuidarse aquí de la pérdida de un embarazo cuando viene hablando de igual y medio pues quiero algún boludo de igual hay que trabajar sobre el embarazo cuando venga cualquier igual y medio y venga los mujeres que están embarazadas hay que cuidar de eso aquí estamos así como también aquí puede haber una situación de una de un desencadenante de una persona que no pueda tener hijo ¿verdad? y eso le esté afectando de una manera o de otra entonces yo puse aquí hay que prestar atención y no menospreciar a nadie ¿por qué? porque aquí ya aquí fue la loca la que le dio el secreto a Changó ¿verdad? igual y medio tiene tiende como decía el hermano en la clase pasada a menospreciar a coger a menospreciar pero si seguía por el camino del bien tiene una gran facultad ¿no? entonces aquí se nos advierte y más nos dice a nosotros que uno tenemos que escuchar siempre y como yo digo hay veces que yo escucho a una persona que me dice mil cosas y de las mil cosas yo cojo cojo las otras 998 no me enseñaron nada pero hay dos que cojo que me sirven para toda la vida ¿no? porque fíjate que aquí el consejo se lo dio la loca a Changó y aquí hay un estancamiento de la menstruación que ya lo puso el hermano Humberto ¿cómo es aquí? ah aquí esto no se puede forzar las cosas o sea aquí hay que remitirse a lo que dijo Changó o sea y también lo que viene hablando Zarete en mi fa ¿no? las cosas todo en la vida todo dice que todo bajo el cielo tiene su hora nosotros hacemos las cosas para hacer que esa hora llegue ¿entiendes? no la adelantamos ni corremos el reloj ¿entiendes? al contrario ni nosotros separamos los relojes y nosotros los echamos a caminar pero nosotros no adelantamos el reloj nosotros si tú tienes una herencia de dos mil de doscientos pesos nosotros no lo hacemos que se muera a la persona para que tú cobres la herencia nosotros hacemos que cuando llegue el momento nadie te quite esa herencia y tú puedas cobrar esa herencia de la manera correcta que te toca ¿verdad? pero para que te toque tienes que morirse primero la persona ¿entiendes? ya hay una intervención de una cosa que no nos toca que se manda a matar a la persona para tú poder cobrar la herencia y ahí se está interveniendo en el destino entonces aquí esto es uno donde se manda a tener paciencia y no forzar las cosas bien si alguien quiere decir el hermano Humberto si el hermano Humberto quiere decir alguna otra cosa para pasar para el siguiente pata aquí todos estos son aspectos que tienen que tener después porque van a tener esta estudiar bien hoy y mañana para para la clase del miércoles que vamos a dar dos patas aquí más y vamos a dar ya el cierre de una hora y media para poder pasar para los de y media porque todas estas son cosas que manifiestan bastante al orden entonces hermano Humberto voy a comenzar con con el segundo pata aquí bien el siguiente camino es el de el chivo y la hiena un chivo deseaba ir de pesca con una hiena que era su amigo pero a pesar de esa amistad que tenía tenía la precaución de cómo realizar la actividad sin ser devorado por esta por lo que para asegurarse fue a consultar con con por lo que por lo que lo miró y le salió y le marcó el cual el cual hizo el chivo y después salió a encontrarse con la hiena al lado de la laguna estaba rodeada al lado de la laguna y estaba rodeada de plantaciones cuando partían hacia la orilla de la laguna comenzó a caer una gruesa lluvia cosa que molestó al chivo el cual entró entró en entró precipitadamente a una de las chozas que había en una de las plantaciones cerca a cercanas cercanas para no para no mostrarse cosa que también hizo la hiena cuando estaba adentro la hiena se retiró se retiró a los testigos del chivo para comérselos pues le llamó la atención debido a su desarrollo ante el ataque del chivo retrocede y acordándose de lo que le ha dicho Polifá coge una de las bolas de carne embarradas con miel de abeja y se la tira a la hiena la hiena se la come y encontrándola deliciosa le pregunta al chivo donde había encontrado comida tan sabrosa el chivo preparando la siguiente bola le dice esta es la carne de uno de mis vecinos muertos cuando iba a preparar la próxima bola de carne entre las dosas una pantera que también buscaba el abrigo de la lluvia y al percibir el olor de la carne y verla llena comiendo le dice al chivo parece que esa carne que tú preparas es buena yo también tengo hambre dame un pedazo cuando la come le pregunta al chivo de que estaba hecha tan excelente comida dijo el chivo de la carne humana de la carne ahumada de la hiena está bien y dice la pantera dale dice la pantera dale tu cuchillo a la hiena la cual dale tu cuchillo a la hiena dice está bien y dice la pantera dale tu cuchillo a la hiena la cual toda temblorosa toda temblorosa se arrancó un pedazo de carne de pie y se lo dio a la pantera la cual se la dio al chivo y el chivo le preparó en forma de bola y se la dio a la pantera de la cual la demoró enseguida y le dijo dame más la hiena aprovechando un despido no se cortó otro pedazo de la carne sino que salió disparada huyendo de la pantera la cual salió atrás de la hiena para alcanzarla y comérsela cosa que logró enseguida comentó momento en que aprovechó el chivo para abrir y pasar a la ribera opuesta de la lauda lejos del alcance de la pantera acordándose cada vez más de la consulta y dándole gracias a un vida por el ego que hizo el cual permitió salvar la vida tú y Manitza bien procedo con la interpretación aquí estamos dos dos personajes que salen juntos aparentemente pueden ser amigos y un tercero que que llega y los acecha en un lugar bien aquí eh eh metafóricamente se puede entender que eh la persona en este caso el chivo debe 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 fijarse con quien con quien con quien se apunte que amistades tiene y a que lugares este recuentan porque habrá lugares donde eh si no tienen cuidado y se meten sin precaución ponen el riesgo de hasta perder la vida ¿verdad? y es lo que interpreto yo en esto de ver eh eh cuáles son nuestras amistades qué tipo de amistades y a dónde nos llevan nuestras amistades y ver el lugar en que estamos eh qué tan peligroso es que hasta podamos poner la vida H H H H H hay que antes darle la palabra hermano para no perder el título que anota aquí que yo puse si andas con fiera te toparás con fiera y Okunda Masá tiene que aplicarse qué quiero decir aquí lo que acaba de decir el hermano el hermano Humberto que aquí viene hablando tremendamente una influencia eh de las amistades ¿no? eso después voy a seguir diciendo esa explicación pero aquí hay una cosa y y cuando yo digo que si andas con fiera te toparás con fiera pero Okunda Masá y Okunda Masá tiene que aplicarse Okunda Masá donde nace la unión de la inteligencia y la fuerza ¿verdad? porque o sea la inteligencia sola no podía vencer y la fuerza sola no podía vencer ¿verdad? hubo que 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 tuvo que haber un suceso de la unión de la inteligencia y la fuerza ahora no se puede solamente ser inteligente ¿verdad? porque aquí Chivo fue inteligente pero al final se vio metido en un tuvo que salir tuvo que coger y se salvó por Orula ¿verdad? pero se hubiera quedado un poco más ahí o se hubiera descuidado y al final al final que se lo hubieran comido tarde o temprano fuera él si no era la hena era la pantera ¿no? entonces aquí tú para poderte mover en un cierto círculo de no solamente estamos hablando de aquí hay que evitar andar con personas malas porque una vez más lo dije y lo hice body made y lo son de body made pero también ven hablando de un cierto de 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 ámbito ¿no? o sea tú no puedes ser pelotero y si tú no eres pelotero y te juntas solamente con pelotero tú siempre vas a hacer un recorrido un recorrido de bola ¿verdad? si tú eres si tú no eres tenista y te reúnes con el tenista tú vas a hacer el que vas a recoger a bola entonces tú tienes que o sea cada oveja con su pareja ¿qué quiero decirles esto? no lo quiero decir con la parte sentimental y también se puede aplicar la parte sentimental ¿no? pero no no solamente la parte sentimental sino que tú el ser humano y la persona debe porque nosotros tenemos la potestad de escoger nosotros no podemos escoger ni donde venimos ¿verdad? que solo lo venimos en las clases de origen ni donde nacimos ¿verdad? pero si tenemos la potestad de escoger las amistades y en el círculo en que nos movemos ¿verdad? entonces cada persona según su viva según su norma conductual según sus valores de la vida debe escoger en el ambiente en el que anda porque si no la persona se afecta y se desgasta ¿verdad? porque a lo mejor tú eres una persona que tú tienes un entendimiento de la vida en que esto es una cosa que se yo que tomar agua depositada es malo y andas con cuatro anormales que dice que tomar agua depositada te mata los parásitos y tú te vas a desgastar explicándole a esas personas que el agua depositar lo que hace es que te revienta ¿verdad? y ellos no te lo van a entender pero ahí tú te vas a desgastar y te vas a desgastar y te vas a desgastar y te vas a desgastar entonces aquí te advierte la persona es que que tú tienes que andar buscar un círculo cuando yo soy social estoy hablando y sobre todo en Bavalao que tú que tú ahí no tengas que estar en un estado y aunque Bavalao siempre tiene que estar en cuidado en precaución y todo pero que tú no puedes estar uniéndote que se yo con los borrachos de la esquina y con estas cosas así ¿verdad? adelante hermano me entendieron lo que le quise decir ¿no? ¿por qué? porque aquí el chivo tenía la inteligencia pero no tenía la fuerza ¿verdad? pero si tú vas a andar entre una pantera y una hiela tú tienes que tener la inteligencia y la fuerza porque la inteligencia te va a dar para salir corriendo pero eso te va a funcionar una sola vez eso te va a funcionar una sola vez eso no te va a funcionar dos veces eso te va a funcionar una sola vez porque el truco para que no te comieran te va a funcionar una sola vez ¿verdad? adelante hermano decisión o ver con quién andamos tenemos que consultar con Orula para prevenir las cosas pues los 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 problemas que se nos puedan presentar con esa amistad o con o con ese destino donde queramos ir y porque aquí habla de posibilidades de traición de 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 la llena hacia el chino hacia el chivo pues entonces este donde donde resuelve un tercero que fue en este caso pues fue el pumo pues entonces hablemos hablamos como de de un de un problema entre trío entre tres personas donde donde se resuelve como dice usted pero yo lo puse aquí pues con con maña sí fuerza no o sea que hay que hay que tener como con cierta maña cierta cierta sabiduría para poder resolver el el problema y la situación que se nos presenta en ese momento ya che entonces aquí lo puse hay que tener cuidado como hacía el hermano eh hay que tener cuidado con los convites y los lugares que nos inviten o sea lo mismo que estamos hablando ahorita que dijo el hermano de la nena ahora que hay que tener cuidado porque una persona que anda en malos pasos no te va a invitar a una fiesta donde van a a ver personas de bien y personas que vayan a hablar de cosas intelectuales y no conozco de cosas intelectuales porque va a ser de bien no hay que ser intelectual pero bueno no va a estar en un lugar viendo una película está en malos pasos te va a invitar a un lugar de malos pasos y esas cosas que es un show porque una vez repito yo lo puse aquí que aquí que aquí aquí se habla aquí habla de amistades por judicial y se sabe que hay cosas que escogemos y otras no la amistad es una de las cosas que escogemos lo mismo que dijo aquí hay un suceso de estas cosas que están entre líneas que es importante porque O'Chun come chivo capado cuando O'Chun va a comer chivo hay que caparle antes de darle comer chivo hay que caparle los huevos entonces aquí la hiena lo primero que se le tiró fue a comer los huevos al chivo entonces aquí viene hablando O'Chun aquí O'Chun viene haciendo aquí O'Chun está brava O'Chun cuando está brava cuidado ¿verdad? entonces cuando esto se hace una adivinación para un hombre se le dice que puede estar O'Chun disgustada por situaciones de sufrimiento que le está ocasionando a una mujer ¿verdad? esto es importante aquí ¿por qué? porque esto es una de las cosas estas entre líneas que Ifate mete ¿me entiendes lo que le quiero decir? esto es una de las cosas que Ifate mete ahí entre líneas para que la cojas en el aire porque si no se te va aquí cuando la hiena se le tira lo primero que hace que se le tira comerle los huevos hay que tener cuidado porque aquí O'Chun puede estar bravo aquí puede estar haciendo acto de presencia O'Chun cuando se le hace adivinación un hombre y O'Chun puede estar bravo con la persona ¿por qué? porque le está haciendo sufrir a una mujer ¿verdad? entonces se le hace trasciende a O'Chun ¿eh? trasciende a O'Chun ¿la qué? trasciende a O'Chun se meten los adanes que los remos estos de O'Chun en realidad eso lo que supuestamente se tiene entendido que se le pone a O'Chun los adanes son las pulseras lo que se le tiene entendido ¿no? que lo que son los remos de O'Chun no son remos esos son como unos pinchos que se encajaban al chivo antiguamente y se le metía por la nariz y se le metía por la nariz lo que pasa es que después se transfiguró al remos entonces aquí yo puse si los gordiones y esto es una cosa importante de este pataquí porque aquí el chivo tampoco era jamón aquí el chivo era pícaro y le gustaba para estar en adelante y le gustaba porque aquí aquí vemos este tipo de personas que le gusta más aparentar de lo que es ¿no? en mi interpretación eso aquí es el chivo ¿verdad? porque aquí lo primero que como decía el hermano el chivo sabía que la hiena era una hiena y sabía hasta dónde medirse y hasta dónde caminar y cómo tomar las precauciones y hacer casi cuando no tenía hambre o sea el chivo no era vos lo primero que te dice cuando abro el pataquí que el chivo sabía que él era la hiena ya ahora te está diciendo que el chivo no es vos que el chivo no es vos porque tú dices bueno aquí vemos al chivo que está confiado con su amiga la hiena ya lo primero que te dice aquí vemos al chivo el chivo sabía que él era la hiena pero sabía cómo llevarla entonces vemos ese tipo de personas que que le gusta estar metido en este tipo de cosas pero más por alarde por aparentar que se yo por decir yo conozco a este y eso es perjudicial tanto temprano porque no es el mundo de la persona verdad una de las cosas que más principalmente te dicen que es que imita fracasas aquí vemos un claro ejemplo de un destino de una persona que no es de él y termina en esta situación pero aquí también yo puse con respecto al chino con respecto al chivo un chivo un dicho que a mí me gusta mucho que dice si los gorriones pudieran también te sacarían los ojos ¿no? yo puse aquí eso es un dicho que yo que yo leí aquí en una pared una vez y me gustó mucho me quedé con ese dicho una vez yo leí con mi esposa por la calle y lo hubiera escrito así en la pared no sé ni quién lo escribió ni 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 si es de un poeta o si es del tipo mismo que lo escribió en la pared en graffiti pero me quedé con ese refrán porque lo sentí me gustó mucho y tiene una trascendencia tremenda tiene una importancia tremenda si los gorriones pudieran también te sacarían los ojos ¿no? porque normalmente los de los cuerpos son los que te sacan los ojos los racas son los animales grandes porque pueden y tienen la fuerza y el dicho dice si los gorriones pudieran también te sacarían los ojos y dice cuidado el gorriones no te sacan los ojos no porque sea bueno ni porque sea un pajarito noble ni eso sino porque no tienes fuerza y entonces aquí yo puse si los gorriones pudieran también te sacarían los ojos y el chivo no es no es mejor ni es que sea buena persona es que no tiene fuerza para estar al nivel de la de la pantera ni estar al nivel de la hiena porque vemos ese tipo de personas que le gusta estar en esos ambientes pero al final no tiene esa capacidad no tiene esa y eso lo vemos no solamente en el aspecto de andar con personas malas ni estas cosas lo vemos como lo dijo ahorita que fuese el ejemplo de la pelota lo vemos en ese tipo de personas que quiere encajar en un momento o en una situación o en un ambiente o en un destino o o o o o uno está o en una etapa o o en un momento o en o o en un trascendente o en un caminar que no es el de él que no es el de él y al querer hacer eso lo que está haciendo es como imitando ¿verdad? pero no está yendo nunca va a estar ahí ¿entendés? entonces vaya en el momento que va a estar en el medio y que va a sobrar y que va a tener que marcharse ¿verdad? porque no está ahí siempre va a ser rechazado viene hablando de rechazo también aquí de rechazo de ciclo social de rechazo ¿por qué? pero por eso mismo con la cabeza de la persona de no concentrarse en estar donde debe estar ¿verdad? porque ahora mismo más de tu ahora voy por un banco y me paro ahí hay cuatro banqueros afuera hablando y me paro entre ellos ahí goño sí, sí, sí cómo está la cosa ve cómo está lloviendo te cae en el avión ¿qué es este? ¿el tipo quién es? ¿entiendes? entonces también viene hablando de darse el valor que uno se merece ¿entiendes? es un otro que hay que hacer y aquí entra la parte que dice el hermano Humberto que Borimei si tú lo guías y lo sabes guiar tiene un alcance tremendo y puede lograr cosas tremendas ¿verdad? porque es un otro de inteligencia es un otro de disciplina ¿verdad? lo que pasa es que siempre se tira desde que aquí Chivo se tira aún siendo Chivo no teniendo fuerza y todo está andando con una hiena y siempre va a haber en esta vida alguien más fuerte y que tenga más capacidad de destruirte si tú actúas con estos pensamientos si tú actúas con el pensamiento del bien si tú actúas con el pensamiento de seguir la regla del fa si tú actúas con el pensamiento de llevar la moralidad propia tuya y tu individualidad en esta tierra nadie es mejor que tú nadie es peor tampoco nadie es mejor que tú pero nadie es peor tampoco ¿verdad? pero ya cuando tú estás metiéndote en otros aspectos ¿no? que no es el aspecto que te toca o no es el aspecto tuyo o quieres imponer las cosas o quieres aparentar lo que no es ¿verdad? vas a terminar pasando un mochondo vas a terminar pasando un mochondo porque te vas a encontrar en una situación que se va a descubrir lo que no es la realidad que tú eres y eso es importante aquí puse que aquí un amigo vende a otro por necesidad y se cambia y también que se cambien situaciones que se cambian situaciones y amistades por conveniencia o sea es un auto que tanto los amigos como los el ciclo o sea es un auto que se cambian a las amistades que se venden a las amistades es un auto que viene recargando que la amistad es difícil ¿verdad? y que hay que saber escoger porque sí porque ya está si tiene un solo amigo en esta vida hay que ser yo no lo tengo por lo menos yo no el amigo mío es Orula mi esposa y mis padres quien tenga un solo amigo en esta tierra que verdaderamente puede decir hay quien si tiene suerte para las amistades yo no ¿entendes? yo a lo mejor por mi trabajo religioso de todas formas desde que yo me hice infame no naciste para tener amigos no naciste para tener aijado y tener hermanos que son cosas más grandes ¿no? pero hay gente que si nace para tener amigos que son buenos como personas que tienen amigos y son buenos amigos que son como hermanos ¿entiendes? pero esas cosas tú no las puedes forzar y nos trascendemos hasta aquí anterior hay personas que fuerzan la amistad ¿verdad? o que quieren tanto y aquí nos trascendemos también un poco hasta aquí anterior que quieren tanto tener la amistad o no perderla o lo que sea que al final termina mal y termina perdiendo la propia persona ¿entiendes? termina aprendiendo la propia persona y aquí termina poniendo que aquí la persona está entre fieras pero por decisión propia ¿verdad? la persona está entre fieras pero por decisión propia no es porque hubo una primera salió para la esquina y se le vino una de las cosas o sea el worry mail tiene la capacidad de salvarse pero tiene la capacidad de destruirse hay que empujarlo bastante bastante porque te das cuenta que todas las historias cuando no está metido en una está metido en la otra ¿verdad? inclusive en esta historia deben hablando el chivo que supuestamente el chivo es la víctima no cuidado el chivo no es la víctima aquí el chivo no es bobo aquí el chivo sabía que estaba andando con una hiena sí 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 aquí el chivo no es la víctima porque si Orula te hubiera empezado la historia aquí había un chivo muy bueno que no se quemaba que se levantaba a las 7 de la mañana no no aquí Orula te empieza hablando aquí cuidado que el chivo sabía quién era la hiena pero sabía cómo llevarla aquí ni el chivo aquí en esta historia víctima no hay ninguno aquí el chivo andaba con la hiena porque le convenía la hiena se lo quiso comer porque empezó a llevar qué sé yo se apareció una pantera y el chivo fue el que jugó cabeza ¿cómo la arranco la cabeza a esta para darle comer a esta y al final se armó uno ahí el carajo entonces eso es importante eso es importante entonces si algún hermano quiere decir algo entendieron bien la obra de Changó es importante ahora antes darle la palabra al hermano Humberto esta obra es importantísima importantísima en el embarazo el embarazo de religioso la hijada nosotros damos consejos si quieren lo hacen y si quieren no lo hacen nosotros transmitimos consejos pero la persona que es religiosa debe consultarse los 12 meses del embarazo los 12 meses inclusive tres meses después cuando nazca el niño ¿verdad? inclusive la ceremonia esta que yo hago de desprendimiento de los africús que no puedo mencionar los bichos se consulta a la madre nueve meses y después se consulta al niño tres meses que se nace en seguimiento en seguimiento de la mujer pero la embarazada se debe consultar durante los nueve meses y después durante los tres meses más ella es niño ¿verdad? para que no me da ninguna influencia ni nada esta obra que le enseñé es importante realizarla principalmente en estado de embarazo cuando hay peligro de por ejemplo una de las cosas que se aplica a esta obra es en el disbre cuando el disbre sale si quieren anoten lo mismo que esto es importante si esta obra se pregunta por esta obra o el disbre tiene un refrán que dice que el niño que el nitore viente de su madre entonces hay también embarazos que son muy fuertes de criaturas de niños que vienen con un destino muy grande a la tierra ¿verdad? y pueden afectar a la madre y pueden afectar a la madre hay otros que vienen con abicubo con influencia cosas de estas que afectan también ¿verdad? uno de estos sordos es el disbre se hace cuando la mujer está en estado de embarazo para fortalecer el embarazo y va en muchas otras obras ¿no? se hace cuando la mujer tiene problemas con la menstruación de estancamiento de la menstruación se hace cuando sale el bundaché cuando sale el guliboli promovidente se hace la mujer siempre tiene que estar o embarazada o si no está embarazada en aro tiene que tener aro porque tú lo que estás haciendo es limpiar el vientre en caso de que la mujer no esté embarazada la obra se hace de la misma manera estando embarazada o no estando embarazada ¿verdad? en caso de que la mujer no esté embarazada lo que tú vas a hacer es fortalecer ese vientre ¿verdad? y en el caso de que puedas porque a la mujer se la arraiga igual que al hombre también cuidado la peor brujería que pueden hacer es que se te arraiga en el estómago para sacarte la idea el carajo ¿entiendes? porque las cosas más fuentes que nosotros tenemos las tenemos ahí en el estómago y es para fortalecer eso ahí después hay que regresar hay que darle como el achangó hay que bajar de nuevo para la barriga y hay que volver a subir para la cabeza fíjate como hay que estar para crear una sincronización ahí tremendo porque ahí se obstaculiza totalmente la sincronización de Ori con el resto con el resto del cuerpo y se separa la cabeza del cuerpo con el resto del cuerpo con el resto del cuerpo Amén.